El araguanay pertenece a la especie de crisanta, que significa flor de oro. Es un árbol autóctono. Su altura se aproxima entre 6 y 12 metros. El tronco mide unos 60 centímetros de diámetro. Durante el año su color es verde y entre febrero y abril sus flores amarillas. Dan un espectáculo natural. ¿Sabías que el célebre escritor Rómulo Gallegos describe esta época como la primavera de oro de los araguanellas? Y su nombre científico, Tabebuía. Es de origen indígena. El significado de su nombre es árbol de las pignoniáceas, de flores amarillas, que crece en tierras secas. Y lo mejor de todo es que es el árbol nacional de Venezuela. Vive TV ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!